Desde el equipo de gobierno queremos celebrar la noticia que recibimos en el día de ayer en el que el proyecto del anfiteatro romano, la fase 3 y 4, ha sido seleccionado por el Ministerio de Fomento, concretamente por la Secretaría de Estado de Fomento que dirige el señor Pedro Saura. Así que dar las gracias al gobierno de España porque nuevamente ha vuelto a demostrar y ya lo hizo su presidente Pedro Sánchez en la visita que realizó a Cartagena concretamente al anfiteatro, va a poder contribuir el gobierno de España a seguir con las obras de consolidación y en este caso nos va a permitir seguir completando la excavación arqueológica del grade río, el pódium y parte de la arena del anfiteatro. Y además también vamos a contemplar los trabajos de restauración de toda la fachada de la Plaza de Toros en todo el tramo que nos ocupa y todo ello gracias al millón de euros que hemos recibido por parte del gobierno de España. Así que es una gran noticia para Cartagena. Desde que tomé posesión como alcaldesa hasta el día de la fecha podemos sentirnos todos los cartageneros orgullosos de que se han realizado, se han acometido todas las actuaciones de consolidación y conservación, las fases 1, 2, 3 y 4 del anfiteatro romano. ¡Gracias!